El gobernador del Departamento de Arauca se pronunció sobre el fallo de la Contraloría General de la República, donde ordena archivar el proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero y otros funcionarios. Recordemos que esta investigación surge debido a la compra de unos kits de mercado para entregarle a las familias más vulnerables del Departamento de Arauca debido a la pandemia del COVID-19, entre ellos que el precio de las latas de atún fueron las más polémicas en esta región del país por los organismos de control. Según algunas personas que denunciaron el contrato, argumentaban que las latas de atún que se entregaron tenían un precio elevado al precio actual, pero hoy la Contraloría General de la República le da la razón al gobierno departamental y a la firma contratista que todo este proceso estaba como lo exige la ley. También la Contraloría General de la República ordena el archivo de este proceso contra la firma contratista multiservicio Mael Satsoma, quien es representada por Evera Espinosa. El ente de control también en su resuelve dice que una vez se resuelva el grado de consulta se levantarán las medidas cautelares que se hayan decretado en este proceso. Recibo con gran satisfacción este fallo de la Contraloría General de la República, porque se pudo demostrar de que en Arauca actuamos bajo la ley. Agradezco al órgano de control que haya realizado una investigación minuciosa que arrojó como resultado de que en los kits alimentarios no nunca existió un sobrecosto. Es por eso que en Arauca seguimos construyendo el futuro en beneficio de los araucanos.